Por si las moscas, vamos a hablar desde Los Zulos, que es el más reciente libro de Dalia de la Cerda. Dalia, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Un saludo para ti y para tu auditorio. Muchas gracias, Dalia. Bueno, Dalia, tú el año pasado te diste a conocer por un libro de cuentos que se llama Perras de Reserva, que es un libro que tuvo mucha atención crítica y también entre los lectores y lectoras, porque lleva ya cuatro reimpresiones. Dalia, hablemos primero de ese libro y cómo percibes tú este gran fenómeno editorial que provocó Perras de Reserva. ¿A qué se lo atribuyes? ¿A qué se lo atribuyo? No, pues se lo atribuyo a muchas cosas. Creo que la principal es que en este momento hay un interés por parte de las lectoras y de los lectores por escribir textos que estén escritos por mujeres. Y que hay, pues sin duda, un interés editorial por publicar estos textos que las personas y las editoriales están apostando por leerlos y por publicarlos. Pero también creo que la forma en que las lectoras sobre todo abrazaron estos cuentos fue porque se sintieron espejeadas. Es lo que más me han comentado. Yo convivo mucho con las lectoras, hablo mucho con ellas, leo mucho su reseña. Y lo que más me han dicho es que se espejaron, que nunca se habían sentido tan representadas o que pocas veces se habían sentido tan representadas por un libro como se sintieron por Perras de Reserva. Y creo que al final de cuentas las experiencias en la lectura son múltiples y las personas leemos por múltiples razones. Pero sí una de esas es espejarnos y encontrarnos en las otras personas. Y a través de Perras de Reserva, pues la realidad es que decenas de mujeres se sintieron identificadas con las personajes. Y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que te quería hacer, Dalia. Y es, hablemos directamente de esta colección de ensayos personales y de reflexión feminista. Desde los hulos, cuando dices que muchas lectoras se sintieron representadas en Perras de Reserva, en realidad se sienten representadas porque pocas veces tenemos la oportunidad o ha sido muy raro tener la oportunidad de leer sobre ese tipo de mujeres en el margen, pero al mismo tiempo con experiencias increíblemente difíciles. ¿Qué es un feminismo desde los hulos? ¿Desde dónde escribes desde los hulos? Bueno, estos textos la mayoría los escribí desde un lugar que no era el cuarto propio. Porque, bueno, pues las mujeres escritoras siempre hemos tenido como esa añoranza, o se nos ha dicho, que para escribir necesitamos un cuarto propio, una habitación propia. Al momento en que yo empecé a escribir, yo no tenía la posibilidad de tener un cuarto propio, no tenía ni siquiera la esperanza de poder tener algún cuarto propio. Yo sabía que eso era una imposibilidad o sentía que era una imposibilidad. Entonces busqué otras formas de escribir. Así fue como encontré a Gloria Anzaldúa, que ella dice que te olvides del cuarto propio y escribas literalmente donde sea. Pero también así fue como encontré a Echera Siga, donde ella habla de un zulo propio, que es esta antítesis del cuarto propio, ¿no? Que no es un lugar con ventilación, un estudio donde una mujer puede sentarse a escribir, sino es literal cualquier escondite, cualquier cuchitril, cualquier espacio pequeño que tengas en tu casa o en tu trabajo donde puedas sentarte de pronto a poder escribir. Entonces yo en ese momento estaba escribiendo desde ahí, desde la cama de mi casa porque no tenía un escritorio, sentada en la taza del baño con la computadora en las piernas, en mi trabajo, en la computadora de mi trabajo. Entonces yo sentía que no estaba escribiendo en un cuarto propio, sino desde un zulo, desde un zulo propio. Cuando estaba leyendo este texto, estaba pensando, porque lo leí recientemente en las cartas de Rosario Castellanos, que es una escritora feminista de la segunda ola, una escritora sumamente importante para las letras mexicanas, y pensaba en lo radicalmente distinta que es la experiencia que expresa Rosario Castellanos a la experiencia que leemos, sobre todo en tu ensayo personal, llamado precisamente Un Texto Personal. Lo que tú comunicas es una experiencia profundamente contemporánea, y como dices, que proviene de un lugar que no es un lugar de privilegio, sino un lugar en el margen, en el borde. Quisiera que exploráramos sobre tu ensayo llamado Texto Personal, en donde afirmas que es muy importante retomar la historia personal en la voz propia. Reivindicas esta idea de que es mejor contarse y narrarse a sí misma y poner muchas cosas difíciles por las que has transitado, pero ponerlas en blanco y negro. ¿Qué te llevó a escribir este texto de esta manera? Bueno, los textos personales que vienen desde Los Zulos los escribí a petición un poco de la editorial, porque cuando iba a salir Perlas de Reserva, a la editorial, a mi editor le pareció que era una buena idea que los lectores y las lectoras se familiarizaran un poco, no solo con mi trabajo, o con mi pensamiento político, sino también conmigo como persona. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es la alia detrás de la escritora? Entonces empecé a trabajar un poco en estos textos personales, para que sí me conocieran las lectoras más allá de quién soy. Pero también fue un poco la influencia del libro de Respondona de Belle Fox, donde ella precisamente habla sobre la importancia de recuperar nuestra historia y de teorizar y de reflexionar a partir de nuestra historia, porque al final de cuentas, por muy únicas y especiales que nos sintamos las personas, nuestras experiencias son sobre todo muy universales, porque lo personal es político. Y todo lo que nos pasa, como que nos rompan el corazón, como que perdamos seres queridos, como batallar muchas veces económicamente, pues son experiencias compartidas con otras personas. Y estas experiencias compartidas pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestras vidas, pero también sobre la vida en general. Entonces, pues yo empecé a escribir como un acto de recuperar mi voz, también un poco para molestar, porque yo había visto ya que en el mundo literario no les encanta, sobre todo a los señores escritores, que las mujeres escribamos de nuestras vidas, testimonio no nos gusta. Y yo decía, pues si hay algo que les incomode, yo lo voy a escribir para que soporten menos, porque se enojan mucho, ¿sabes? Como esta furia de ciertos hombres que están como molestos, porque ya no son el centro de atención. Y yo me dije, pues si puedo contribuir a que se enojen más. Yo voy a contribuir y los textos autobiográficos, la autoficción me parecía una gran forma de hacer que se molestaran. Y funcionó un montón, porque pues un montón de mujeres me han escrito que se han identificado, porque perder seres queridos desde un gato hasta tu padre es algo que las personas vamos a experimentar, porque la vida y la muerte son parte de la vida. Y que me hayan dicho que igual también lloraron más que por familiares cuando se murió su gato, o que también han perdido una amiga, o que también han perdido un familiar, que también han perdido a sus padres, o que se identificaban también con el trabajar y escribir, y lo difícil que es como compaginar el tener tantas jornadas laborales con querer ser escritora, ha hecho que se genere un vínculo muy bonito y muy entrañable entre las lectoras y yo, más allá de mi trabajo literario. Dalet, vamos a interrumpir, porque se nos ha terminado el tiempo de esta primera sección. Solo decirte que es uno de los mejores ensayos personales que he leído recientemente. A mí me pareció demoledor y profundamente, y también sin ser lectora, sino lector, me pude identificar con muchos de los pasajes que están ahí, y realmente me parece uno de los mejores textos desde los hulos, aunque hay también muchísimas cosas notables en este libro. Pero vámonos a un corte, y de regreso me gustaría repasar algunos de los temas que tratas en este texto, en este texto, un texto personal. No se vayan, regresamos después de este corte. Por si las moscas estamos de regreso, soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Dalia de la Cerda, a propósito de su más reciente libro, Desde los Hulos, y ya hablábamos de un texto en particular en este libro que se llama Un texto personal, y una de las cosas que quiero subrayar de este ensayo personal, Dalia, de esta autoficción, es que muestras que hay muchas formas de convertirse en escritor o escritora. La tuya te pasa por una experiencia que me hizo sonreír, pero mucho, y que tiene su sesgo que para mí me parece cómico, que es cómo la cultura gótica de la adolescencia te introduce a la literatura y a los libros. ¿Puedes abundar un poco más sobre esa entrada a la lectura? Sí, yo empiezo a involucrarme, me empieza a gustar la subcultura gótica, que es, bueno, estas personas que se visten de negro y escuchan, pues, música, pues, sí, ¿no?, post-punk y sus derivados, rock gótico, y, pues, además, es una subcultura que te exige muchísimo. Tiene como todos sus temas que se tienen que tratar y que, afortunadamente, las más generaciones ya están tratando como el racismo y el clasismo dentro de la comunidad, pero, pues, también es una comunidad que te exige muchísimo a nivel intelectual. Tienes que leer mucho, tienes que saber mucho de música, tienes que ser una persona muy culta para que no te digan que eres poser, ¿no? Entonces, cuando estás en cualquier cosa, no quieres que te digan poser, así sea un seguidor de un grupo deportivo, si eres americanista, no quieres que te digan poser, tú quieres saber todo del equipo de fútbol, todo. Y eso se da igual en el gótico, pues, una no quiere ser poser, ¿no? Además de que en el mundo gótico, pues, no basta con que escuches música o te vistas súper guau, tienes que, además, tener otras características, y en este caso era que te daba puntos góticos si eras artista. Entonces, yo intenté ahí con varias cosas, ¿no? Pero no, la verdad es que nada se me daba artísticamente, porque soy medio grincha, entonces, como que el teatro, la música, no era algo que se me diera. Y pintar, dibujar, tampoco. Y tampoco es que tuviera tanto dinero, ¿sabes? Para pagar unas clases de teatro, o para pagar, de pronto, materiales para artista. Pero la literatura o la escritura, pues, me daba esa posibilidad de poder escribir sin tener recursos económicos, porque, pues, en ese momento necesitaba de que una libreta y una pluma, y ya. Entonces, por ahí empecé a irme, ¿no? Como para ser buena gótica. Y creo que salió bien al final de cuentas, porque ahorita ya, no sé si soy gótica o no. Yo creo que soy más belicosa. Eres escritora, sí. Ah, escritora, sí soy. Ay, creo que soy más belicosa como todo México en este momento. Totalmente. Pero... Punk también, digamos. Sí. Daria, otra de... También quisiera subrayar que tu entrada en este texto, queda claro que tu entrada al feminismo, tiene que ver también con experiencias extremas. Una es la experiencia del aborto, pero también la experiencia de la desaparición de una pariente. Pero no desaparición, la muerte de una pariente de forma violenta. Y eso también pone en escena una experiencia mexicana muy contemporánea, que es muy dolorosa. Sí, pienso que a raíz de la fallida estrategia de seguridad de la guerra contra el narco y la militarización del espacio público, y el combate, pues desde la confrontación armada al crimen organizado, a las organizaciones multicrimen, pues ha traído en México una crisis de desapariciones, pero también de incremento en la violencia en todos los niveles. Y creo que en este momento es difícil encontrar una familia mexicana que de forma directa o indirecta no haya sido atravesada por la violencia de este contexto específico. Al igual que muchas familias, pues en mi familia atravesamos por violencia feminicida en este contexto. Y para mí eso, y además haber atravesado por una experiencia de interrumpir mi embarazo antes de que el aborto fuera legal en Ciudad de México incluso, pues fue lo que me llevó a buscar el feminismo. Y al final vemos en las consignas, en la marcha, que dicen que todas nos hacemos feministas por nuestra propia historia. Y al final de cuentas es que creo que en mayor o menor medida, o pues en la diversidad de violencias que existen, todas las mujeres llegamos al feminismo precisamente porque hemos sido atravesadas por algún tipo de violencia. El resto de libros y los otros trabajos son precisamente una reflexión sobre tu práctica feminista y también las lecturas que te son cercanas y las reflexiones que has hecho alrededor del tema. Entonces, para retomar lo que decías al inicio de nuestra conversación, lo que te interesa subrayar y la experiencia tuya tiene que ver no con el cuarto propio, que es esta idea de Virginia Woolf, de que las mujeres deben de procurarse un lugar independiente de la mirada del hombre para poder desarrollar su propia obra literaria. Tú dices, hay ciertas mujeres que no pueden tener el privilegio incluso de tener el cuarto propio y hay que desarrollarse, es decir, en general, en donde sea, como dices tú, en el baño, en la cocina, o en la escuela, o lo que sea, en fin, pero que no hay que esperar ese cuarto. Y esta experiencia de colonial, marginal, etcétera, es lo que informa mucho de tu práctica feminista. Me interesa mucho que nos hables de, bueno, después de esta experiencia que hablas tú del aborto antes de que fuera legal, también buena parte de tu práctica feminista comienza a partir de los blogs y de pues esta actividad que desarrollas en las redes sociales a partir del Tumblr, que fue durante mucho tiempo una de las redes sociales en donde el feminismo y encontró una expresión y de los blogs, en fin. Cuéntanos de esta pasión tuya por comenzar a escribir y de las reacciones que provocaba esto que escribías. Bueno, yo empecé a publicar un poco en Tumblr, lo hice inicialmente abriendo, bueno, para empezar a utilizar Tumblr porque era la red social que tenía como un entendimiento más amplio de lo que es la libertad de expresión. Entonces, ahí podías hablar de cualquier tema sin que hubiera censura, por eso en Tumblr pues había un montón de memes que decían que pasabas de ver gatitos a ver contenido para adultos, o sea, porque era una red social así. Entonces, yo como iba a hablar inicialmente de aborto, de aborto en un contexto de ilegalidad, de clandestinidad, pues me pareció la red social adecuada, entonces hice un Tumblr para poner información de cómo abortar de forma segura, entonces de eso se trataba, se trataba de iniciar mi Tumblr. Yo ahí daba todo lo que una mujer, persona con capacidad de gestar, necesitaba saber para abortar en su casa. Pero ya luego en la comunidad pues empecé a ver que había gente que escribía sus reflexiones y decidí empezar a escribir las mías y empezaron a hacerse muy populares y muy virales y a ponerse en el mapa de mucha gente, esto me llevó desde luego a que hubiera quienes confrontaron lo que yo escribía, afortunadamente lo hicieron haciéndome ver como los sesgos o las costuras que había en los textos críticos que yo estaba escribiendo, eso me hizo crecer mucho como persona pero también como activista y como pensadora feminista, pero pues fue que te vas fogeando, te vas preparando para el hate y para la interacción en redes sociales de que cuando publicas algo lo puede leer un montón de personas a ver personas que están de acuerdo a ver personas que no van a estar de acuerdo a ver quién te van a criticar de forma mala onda a ver quién te va a criticar con un montón de argumentos y a ver quién te va a afunar o sea que va a haber un montón de reacciones y que pues entender que es parte de publicar que ojalá las relaciones humanas fueran más amables pero que son lo que son y que pues no tiene por qué afectarte que está ahí mientras estás en redes sociales yo no solo me enteraba de cuando por ejemplo me afunaban por un texto me cancelaban por un texto eso solo me afectaba mientras yo entraba a redes sociales afuera la vida trans corría con normalidad nada más era de que si entraba a ver los comentarios pues ya veía que me estaban cancelando otro mundo y eso me preparó mucho para pues como para este momento que bueno la verdad yo no me esperaba el impacto que han tenido mis textos y estoy muy sorprendida pero también como me dio herramientas para poder tolerar las críticas y pero también me empezó a generar una comunidad de personas interesadas en mi trabajo o sea de que ya hubiera gente que estuviera estaba esperando que yo publicara algo para leer y bueno también ajá perdón es esto que el Tumblr y estas plataformas te dan la posibilidad de ser escritora sin que tengas el respaldo de una gran editorial o sea yo conozco con lo siguiente en Tumblr que tenía una cantidad de lectores que ya quisiéramos cualquier escritora otra experiencia que es importante en tu relato es Mujeres Help perdón Morras Help Morras que es tu paso digamos por el activismo no a través de los textos sino digamos ya comprometida con el tema del aborto ¿nos puedes contar qué es esta organización y cómo te involucraste qué significa para ti? Bueno yo como en 2013 empecé a dar información y acompañamiento para mujeres que estaban atravesando por un embarazo no deseado entonces lo empecé a hacer de manera autónoma vi como la experiencia pero porque yo lo hice sabes yo lo hice sola yo lo hice en mi casa con mucho miedo con mucha inseguridad con mucho estigma y yo no quería que ninguna otra mujer quisiera pasar por eso pero es que además es que yo soy muy pragmática entonces a la hora que yo empecé a trabajar en el feminismo pues yo sabía que quería escribir sobre la violencia que vivimos las mujeres pero escribirlo me parecía algo pragmático para cambiar el mundo en ese momento entonces yo decía voy a escribir pero esto es algo que yo quiero hacer porque tengo el deseo de ser escritora y es la voz y el tema que he encontrado pero yo quería hacer algo que fuera tangible que impactara directamente en la vida de mujeres concretas entonces encontré la interrupción del embarazo o el acompañamiento que da resultados inmediatos o sea viene una mujer te cuenta que está embarazada y no quiere llevar a término el embarazo y en un mes ya lo resolvís entonces eso será lo que yo estaba buscando empecé a buscar experiencias y vi que había líneas de aborto seguro en Chile por ejemplo pero que en México no había una entonces yo traté de replicarlo y empecé a darlo de forma así sin ningún tipo de filtro yo publicaba los manuales en redes sociales y decía si quieres abortar aquí está la información empecé a hacerlo de forma muy libre entonces de pronto se salió de control y tenía demasiado trabajo entonces al estar sobrepasada de trabajo invité a mis amigas les dije yo estoy haciendo este proyecto tengo este tumblr tengo esta página en internet donde doy información pero no estoy soportando tengo mucho trabajo me quieren ayudar y ellas se unieron conmigo a ayudarme después vimos una convocatoria de fondo para activistas que se llama fondo semilla donde los las activistas o los grupos de activistas solicitan financiamiento y solicitamos un primer financiamiento para hacer una pues un fortalecimiento institucional sabes constituirnos legalmente darnos vida en el SAT tener una cuenta bancaria crear una imagen corporativa por llamarle de algún modo pero crear pues nuestra nuestra imagen la imagen de nuestra marca de nuestra colectiva hicimos ya el diseño de todos los manuales pero ya personalizados hicimos una página web compramos un chip y un celular para dar línea ya dar información en línea directamente en WhatsApp y a partir de ahí empezamos a crecer a crecer a crecer y en este momento pues morras y el morras es el trabajo principal de nosotras las que estamos en este proyecto es nuestro trabajo formal vaya es el que paga la renta de mis compañeras su comida las cuentas es un trabajo al que le dedicamos el tiempo que se le dedica cualquier trabajo formal y lo hacemos de manera profesional estamos impresionadas de la forma que hemos crecido y también como se han ampliado nuestros proyectos y como se han ampliado los servicios que tenemos ahorita ya tenemos por ejemplo pues proveemos de mi fepristona y misoprostola mujeres de todo México para que puedan abortar de forma segura sea legal o no sea legal en su estado tenemos también acompañamiento damos formación ya no solamente del tema de la interrupción legal del embarazo sino en general de justicia reproductiva y otros temas como pues fundamentalismos militarización política de droga que los incluimos dentro de fundamentalismos tenemos un podcast bastante exitoso para hacer un podcast de feminismo la verdad porque pues aquí en México escuchamos más de que comedia autoayuda o programas de podcast que te que te hablan sobre temas ¿no? de interés general pero el de nosotros es un programa de feminismo y tiene bastante éxito y estamos muy contentas pues muy bien Dalia desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo yo tengo aquí una lista de temas todavía que quería tratar contigo pero una de las pero quisiera cerrar diciendo que una de las cosas que me entusiasma de la lectura primero de Perlas de Reserve después de desde los hulos es que en tiempo real por decirlo así estamos o bueno he asistido al nacimiento de una autora que tiene un profundo interés para muchísimas personas y que estamos seguros de que de que seguirás con o sea fascinándonos con los siguientes libros Dalia te quiero agradecer que hayas estado aquí en Porcelas Moscas no muchas gracias a ti por la invitación un gusto platicar contigo y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las siete y media Porcelas Moscas que nos vemos